El abogado Héctor Castellano, quien es el abogado quien ha sometido a la Junta de las Guaranas el recurso. Héctor, para que tú expliques cuáles han sido las acciones que ustedes sometieron ayer en el caso de Lenín y Recio en las Guaranas, para ver si se le da una... En altavoz. En altavoz lo voy a poner ahora. Un momentito. Y demás miembros de ese prestigioso equipo. Nosotros en el día de ayer estuvimos conociendo un recurso que buscaba validar las actas y proceder a un reconteo, en razón de que todas esas actas tienen errores, tienen vicios. Dentro de ellos, tanto en el acta como en la transmisión del acta, me explico. Hay un acta en donde Lenín Campos obtiene 42 votos, que al momento de ser transmitida a la Junta Central Electoral, solamente se transmite con dos votos. Esa acta se revisó, ese colegio se revisó y se observó que real y efectivamente estaba ese error. Luego de eso, seguimos viendo las demás actas y encontramos incongruencias en lo que es la cantidad de votos que saca cada partido y el total que se pone en el final del acta como votos emitidos. De igual forma, hay otras actas que las cantidades que están escritas en letras no coinciden con las cantidades que están puestas en números. Y otras actas que no están llenas en letras y números, sino que solamente están llenas en números. Definitivamente, entonces hay que hacer el reconteo de esos votos, si hay vicios, si hay vicios. Pero la Junta se ha opuesto, incluso nosotros tenemos la declaración de uno de los jueces, porque desde el jueves, bueno, desde el lunes, nosotros estuvimos con ellos y todos estaban a la disposición de hacer la validación y de hacer el reconteo. Y en eso quedamos, y quedamos que el lunes a la tarde se iba a proceder a eso. Y luego ellos reciben una llamada, desde Santo Domingo supuestamente, de alguien superior y eso se suspende. Pues en el día de ayer se toma la misma decisión de que se van a validar, que se van a recontar y nos mantienen dando vueltas y dando vueltas el día entero. Se dice que se va a proceder a contar a las 4 de la tarde y luego ellos se destapan con una sentencia en la noche en donde rechazan nuestros recursos. Y dicen que no, que no proceden, porque alegadamente debieron impugnarse alguna de esas actas en los colegios. Cosa que no tiene sentido porque estamos hablando de inconcluencia en la transmisión de los datos. Ya. Entonces, ¿qué acciones ustedes esperan que hoy tome la Junta? Nosotros estamos a la espera de retirar esa decisión de manera formal, de que nos la hagan llegar, para continuar con los recursos correspondientes hasta llevar eso al Tribunal Superior Electoral, que sea necesario. Bien, ahí está... Y una cosa, la custodia de esa... Está siendo custodado por la misma Junta Municipal de La Juana. Bueno, pero debería haber un delegado de ustedes ahí. Sí, ajá. Sí, sí, efectivamente hay un delegado que está ahí en la Junta. Ah, debería haber delegado. Una pregunta. Espérate, déjame... ¿Qué se hace en ese caso cuando ustedes en una mesa se entrega ya que debe ir a la Junta? ¿No van los delegados? Sí. Custodiando. Claro, tienen que ir, tienen que ir los delegados hasta este lugar. Una pregunta, Castaño. Una pregunta, Castaño. ¿Qué acciones van a tomar? Castellano. Castellano. ¿Qué acciones van a tomar en lo adelante? Porque hay que contar. Claro. Y validar. Y validar. Sí, porque la Junta ha decidido parcialmente validar las actas, pero sin proceder al reconteo. Cosa que no tiene sentido porque cuando se procede a recontar es que se van a ver realmente las inseguraridades. Y estamos hablando de una diferencia de apenas 30 votos. No, que hay que recontar. Castellano. Bueno, Gilles Fernández nos llamaba hace unos minutos y hablaba de unos 146. Es bueno que aclaren eso y que no estén de alguna forma dando datos diferentes porque crea una situación de... Castellanos. Entonces, la pregunta es la siguiente. Permíteme, Gilles. Una de las medidas que se tomó como prevención en este proceso electoral para garantizar una total transparencia, si se quiere, era la fotografía antes de... ya luego de que estuvieran plastificadas y antes de escanearla. Fotografiar cada una de las actas. Ustedes tienen esto. Se hizo... Es que hay mesas, hay mesas que no se les permitió a los delegados, ni se les permitió tomar fotos, ni se les entregó copias de las actas. ¿Pero por qué? Y ahí lo dañaron ellos mismos. Así es. Bueno, Castellano. Hay una teoría del árbol envenenado que establece que cuando el gruto está mal, todos los demás están dañados por ahí. Sí, Castellano. La Junta ya procedió, o dio inicio, a la revisión de uno de los colegios y encontrar esas irregularidades. Esas irregularidades se llevan de paro todos los demás. Sí, Castellano. Y era un precedente para ellos tener que seguir contando y revisando los demás colegios. Y ellos pararon, cuando se dieron cuenta de ese, pararon y no han vuelto a hacerlo y después se destapan con que rechazan el recurso. Exactamente. Y tenemos una grabación, un video, donde uno de los jueces establece que ya ellos no son jueces, que antes venían a orientarlos, pero ahora envían a darle órdenes, que ellos no son relajos, que ellos han tomado decisiones y que luego por un teléfono una persona llega y entonces le tumba las decisiones que ellos han tomado. Bueno, Castellano. Ah, por eso más. ¿Tú tienes esa grabación, Castellano? Sí, sí, claro. Oiga, Castellano. Formándanos eso, Castellano. Castellano, aquí, aquí en una llamada, en una llamada el diputado Gigi Fernández mencionó el nombre de Robián. Muy buena. La ministra de Juventud. De Juventud. Entonces, ¿qué se dice la Juana? Ella es la que está involucrada en esto. De esa parte, no tendría yo información, porque el magistrado no hizo referencia a un nombre específico. Si no, deja de entender que alguien, si, mediante una llamada telefónica, tumbaba las... No, no, eso sería... Nos puede mandar el audio, nos puede mandar el audio que usted tiene en su poder. Sí, pues, tiene que defenderse. Es importante. Y, de hecho, le puede ayudar a que... No solo audio, está en video también. A que esto se viralice. Pues, mándenselo a Francis para nosotros ponerlo acá en el canal. Pero que cuenten. Atención, Ari Mendi, la antigua. Ok, gracias. Vayan, todavía queda tiempo. Vayan a las guaranas y pregúntenle al presidente de esa junta por qué no quieren contar cuál es el problema. Sí es cierto que no quieren contar, porque hasta ahora no tenemos... Él explica que iba todo muy bien hasta que llegaron a darse cuenta de un acta y ahí se suspendió para continuar al día siguiente. Al día siguiente lo que hacen es que dan una decisión y prácticamente le dicen, le rechazan, porque debieron impugnar las mesas. Pero hay un... Ojo, recuérdense que en las mesas se supone que estaba todo en orden, pero cuando salió la validación, ahí en la transmisión y con los aspectos que él señalaba de que no se le permitió a los descrutinios entrar, ahí hay una duda.